En verdad ustedes son los únicos que vengan a la izquierda aquí. ¿Y ahora cómo lo ve con Moyanta? Moyanta va a hacer un buen gobierno. ¿Sí? Sí. ¿Usted cree que la hija gobierna? ¿No? ¿Usted cree que la hija gobierna? Nos caga, tiene apoyo y popular. ¿Quién ha levantado el ejército? No. Claro. Nos caga. ¿Nos caga? A los que quieran poderlo, él nos va a pagar. Claro. Si el apoyo va a pagar, yo me pago en la izquierda. Ah, bueno, eh. Siempre cuando lo quieren fregar, lo pueden meter en algún problema. No me van a pagar todos. Y es lo que no hay que cambiar. ¿Y García qué pasó aún haciendo? García ya se pegó porque... Por eso. ...lo mal está haciendo lo que presió García. Es que no cumplió. Eso le dice el lugar. García se pegó mucho a la derecha, no? Van a llamar y sacaron. ¿Y lo de VTR también los pegó? ¿Cuál? Lo del asunto, pues, de... VTR, Petro Audio... No, eso no. Es que es confuso, pero... No, eso no. Es que es confuso, pero... No, no, no. No se llevó a señal, pero se buscó a la ley. ¿Pero se intentó, pues? Es que lo más grave es lo de García? Es que lo más grave es lo de García. Es un buen control alto para García. Es lo más grave de García. De García. De García, lo de García. Es lo más grave. Lo ha deslizado Herrera en calcio, pero no lo desarrolló bien. En calcio, de García. Es lo más grave es todo. Es que allá corrió muchísimo el plan. Sí? Claro. ¿De qué forma de García? Los bancos. Los bancos. Los bancos. Los bancos. Los bancos. Los bancos. ¿Y qué forma fue el valor? ¿Qué? Si ya tenía un beneficio. ¿Cómo? ¿De qué forma fue el valor con ningún beneficio? El contrato a exportar le requería tres firmas, solo había dos, era un Petro y el grupo de carniceros, bastaba el Estado, y García, son las firmas del Estado. Pero lo que nos salva es la ley. La ley, hay dos leyes que dicen que hay que tener unitariamente mercado. Yo he sido 30 años de asesorio de Congreso, de Víctor Hernández García Belamón, de Pedro Morano, de Manpícanos, asesorio. ¿Y la asesorio de que se sonríe que no tiene un trato, no tiene un gobierno? Ahora es que se ha hecho un trato. ¿Ahora? Porque me aplastamos. ¿Por qué? Porque hay una plata. ¿Y en el 85 no lo ha ido? No había tanta plata. Levantó algo, pero no había tanta plata. ¿En qué forma levantó algo? Bueno, prometí, ahora sí, por ejemplo, el negocio de la montaña, el año de la montaña, el año de la montaña, el año de la montaña, y camisera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y el Castillo qué tiene de todos? ¿Qué? ¿El Castillo qué tiene de todos? El Castillo creyó que Caná lo iba a apoyar en su candidatura a la presidencia? Ya. El Castillo lo iba a apoyar en su candidatura a Caná lo iba a apoyar en su candidatura a Caná lo iba a apoyar en su candidatura a Caná. Mientras que... Mientras que... ...hacía la reta... ...hación hay pagos... Sí no, 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 no. Hического lo iba a apoyar, digamos. H cow Yan... ¿Quién pasó también? Oye, hijo, loto, pero todo lo demás sí. Todo lo demás sí. El chuchi va a ser al fin de acá. Eso es suficiente, mujer. Sí, pero... Eso es suficiente para que tú ya sospeches. Ya sospeches, pero... Y que no llegaron a... No llegaron a... A concretar nada. Porque cada en el foro de lucha patada. Cada en el foro de lucha patada. ¿De qué forma? En la razón que dice... Pero García sí se trata. Dice que es por su cuenta, y no los demás. O sea... Usa gente. Ya. No le hagan a dar nada. Usa cornejos. Usa qué? Usa cornejos. Usa un parqueza. Ah, ya. Usa un parqueza. Usa un parqueza. Por toda la camina. Un parqueza. No, por toda la camina. No, por toda la camina. Usa un parqueza. Es que? Ah. Es que? Es que no. De quién es un parqueza. Muy bien. En poco monte. Ah, muy en poco monte. No, de México, señora. Ah, ya. Sí. Primera vez que escucho eso de mulera. Primera vez que escucho eso de mulera. Primera vez que escucho de mulera. Primera vez que escucho de mulera. Siempre dicen que es monero. Y todo eso. Es honesto. Por eso está viviendo. De pared de arroz de 3.000, 5.000 dólares. ¿Sí? Mmm. La gente va a ojo. No sé si. ¿O qué es eso? Compara con nosotros el mulero. A ver, ya vino. En la fecha. Si. En la fecha. En la fecha. En la fecha. En la fecha. En la fecha en general. En la fecha en general. En el segundo lo viado. Es seguro. ¿Qué es lo que dicen Ponce y Tomás, lo que dicen Ponce y dice que querían traerse con Pectoteca? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que dicen Ponce y Tomás? Si me dicen que quiero quedarse, Lo hubiera quitado a Ponce y a Lingo, a todos los escándalos de otro lado dicen que quedan ahí, y por la hora de los Pectos habíamos nacido. que el gringo diría $10.000 de dólares que le paga en su familia ustedes caen en el juego y están jodiendo que a mí